Vale, tío. ¡Vamos! Izquierda 4. Corta. Hacia derecha 3. Por puerta. No cortes. Izquierda 5. Muy larga. Lima. Derecha 3. Transporte. Corta. Se abre. Derecha 5. Muy larga. 150. Cerrada izquierda. Muy larga. Árboles. Dentro. Y... Árboles. Fuera. Sigue centro. 300. Por agua. ¡Buen sector! Derecha 4. Cerrada derecha. Estrella. No cortes. Izquierda 3. Lima. Cerrada izquierda. Derecha 4. Se abre. Derecha 5. Sigue centro. Cuidado. Izquierda 3. Barrera fuera. Sigue centro. Derecha 3. Hacia. Cerrada derecha. Larga. Izquierda 3. Larga. Derecha 4. Larga. Estrella. Izquierda 3. Hacia. Derecha 4. Izquierda 4. Hacia. Derecha 3. Izquierda 4. Muy larga. Estrella. Charco. Izquierda 5. En... Cerrada derecha. Izquierda 3. Izquierda 3. Sesenta. Izquierda 3. Derecha 6. En... Izquierda 6. ¡Ten más cuidado! Derecha 4. Larga. Estrella. En... Derecha 3. Árboles. Fuera. Izquierda 3. Rocas. Fuera. Derecha 4. Charco. Izquierda 4. Rocas. Fuera. Derecha 3. Muy larga. Salto. Rocas. Fuera. Salto. Cerrada izquierda. Muy larga. Derecha 4. Buen sector. Por el puente. Izquierda 4. Derecha 4. Se abre. Sigue centro. Por agua. Derecha 4. En... Izquierda 3. Derecha 3. Izquierda 3. En... Derecha 4. Derecha 4. Por puerta. Por puerta. Cuarenta. Izquierda 3. Larga. Derecha 3. Y... A fondo y final. Buena carrera, tío. Buena carrera, tío. Si sigues así, nos lo llevamos seguro. Izquierda 3. Derecha 4. Estrecho. En... Derecha 3. Por puerta Por puerta Izquierda 4 Izquierda 4 En derecha 3 Izquierda 3 Derecha 3 Bache izquierda 4 Por agua Izquierda 5 Derecha 3 Larga Estrechamiento por el puente 150 Izquierda 4 Derecha 3 Muy larga 300 Salto, sigue centro Rocas fuera Salto Salto En izquierda 4 Larga Cuidado Derecha 3 Barranco fuera Charco En izquierda 3 Peligro Bueno Izquierda 5 Barranco dentro Cuidado Derecha 5 Cuidado 150 Derecha 2 Es peligro Derecha 2 Izquierda 2 Derecha 5 Charco Y izquierda 3 Derecha 5 Corta Derecha 3 Estrechamiento Izquierda 3 En derecha 4 Cuidado 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 Por agua Izquierda 3 Cima Cima Cerrada 3 Cerrada 3 Larga Cerrada 3 Cerrada 3 Cerrada 3 Larga Derecha 5 Nos estamos rasagando Izquierda 5 Cerrada 3 Larga Cerrada 4 Cerrada 5 Cerrada 5 Cien Derecha 3 Cien Cima Izquierda 3 Salto Por agua. Salto. Derecha 2. Por puerta. No cortes. Bate. Izquierda 3. Derecha 3. Bate. Izquierda 3. Derecha 4. Izquierda 4. Derecha 3. Por puerta. Derecha 3. Larga. 150. Por agua. Buen sector. Izquierda 3. Larga. Izquierda 3. Por el puente. Cerrada derecha. Larga. Cerrada izquierda. Larga. Por puerta. Chicán derecha. Muy bien, goza. ¿Pucedimos enteros? Por el puente. Salto. Cerrada derecha. Freno de mano. ¡Cuidado! Bien. Cerrada izquierda. Freno de mano. Cerrada izquierda. ¿Estás bien? 80. Derecha 2. A punto y final. Buena carrera, tío. ¡Bien! Vale, tío. Vamos. Vamos. Cerrada derecha. Cerrada izquierda. Larga. Muro. Fuera. Izquierda 6. Cerrada derecha. Larga. Vaya. Fuera. Derecha 6. Fuera. Tractor. Cerrada izquierda. Larga. Muro. Fuera. Derecha 6. Izquierda 5. Derecha 6. Larga. Derecha 4. Muy larga. Buen tiempo. Izquierda 4. Cuarta. Cima. Derecha 5. En izquierda 4. Estrecho. Izquierda 3. Por el puente. 300. Volvemos a estar delante. Izquierda 5. Cima. Cima. Derecha 3. Estrecho. Cima. Derecha 3. Trasposte. Derecha 2. Hacia. Izquierda 2. Izquierda 3. Derecha 3. Por el puente. Apunto y final. Buena carrera, tío. Si sigues así, nos lo llevamos seguro. ¡Vamos, va, va! Por el puente. Izquierda 3. Estrecho. Derecha 3. Derecha 2. En izquierda 2. Izquierda 3. Y encima. Derecha 5. 300. Gas. Aminora. Por el puente. Y derecha 3. Izquierda 4. Corta. Corta. Derecha 6. Derecha 3. Izquierda 3. Chicana izquierda. Corta. Derecha 3. Izquierda 4. Cuidado. Barranco dentro. Derecha 6. Derecha 3. Derecha 3. Izquierda 2. Izquierda 6. En derecha 3. Cerrada izquierda. Larga. Izquierda 6. Larga. ¡Mira la carretera! Derecha 6. Por agua. Derecha 3. En izquierda 3. Izquierda 4. Derecha 5. Por agua. Prima. Derecha 6. En izquierda 6. Aminora. Izquierda 2. En derecha 3. Apondo y final. ¡Con ambos! ¡Esto se anima! Vale, tío. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Izquierda 5! ¡Larga, estrecho! ¡Izquierda 3! ¡Cuidado! ¡Barrera fuera! ¡Se abre! ¡Izquierda 5! ¡Hacia derecha 5! ¡Izquierda 4! ¡Derecha 4! ¡Derecha 6! ¡Izquierda 2! ¡Larga, tierra! ¡Barranco dentro! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Árboles! ¡Dentro! ¡Derecha 6! ¡Larga! ¡Derecha 6! ¡Izquierda 6! ¡Derecha 6! ¡Eh! ¡Izquierda 4! ¡Estrecho! ¡Sigue dentro! ¡¿Para estas ganas tienes de irte a casa?! ¡¿Para estas ganas tienes de irte a casa?! ¡Cuidado! ¡Pache! ¡Derecha 2! ¡Estrechamiento! ¡Izquierda 6! ¡Larga! ¡Gas! ¡Derecha 3! ¡Cierra! ¡Resbaladizo! ¡Izquierda 3! ¡Barranco fuera! ¡Estrecho! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Derecha 4! ¡Izquierda 3! ¡Aminora! ¡Ciel! ¡Desvío izquierda! ¡Muy angosta! ¡Corta! ¡Derecha 5! ¡Gas! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡Estrecho! ¡Rocas! ¡Dentro! ¡No cortes! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Ochenta! ¡Cerrada derecha! ¡Cerrada izquierda! ¡Se abre! ¡Derecha 4! ¡Árgoles! ¡Dentro! ¡No cortes! ¡Ciel! ¡Izquierda 3! ¡Derecha 5! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Estrecho! ¡Rocas! ¡Dentro! ¡Derecha 3! ¡Rocas! ¡Dentro! ¡Derecha 4! ¡Resbaladizo! ¡Izquierda 5! ¡Hacia derecha 3! ¡Ciel! ¡Izquierda 2! ¡En! ¡Derecha 4! ¡Larga! ¡Corta! ¡Cierto 50! ¡Izquierda 3! ¡Resbaladizo! ¡No a ver quién nos coge ahora! ¡Derecha 2! ¡No cortes! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Árgoles! ¡Dentro! ¡Ciel! ¡Salto! ¡Muy larga! ¡Derecha 2! ¡Muy angosta! ¡En! ¡Izquierda 2! ¡Por agua! ¡Derecha 3! ¡Rocas! ¡Dentro! ¡En! ¡Izquierda 3! ¡Izquierda 5! ¡En! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 4! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Izquierda 3! ¡Corta! ¡A fondo y final! ¿Ves eso? ¡Hemos ganado! ¡Ezquierda 3! ¡Larga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.